Situado en la cima de nuestra gama de todoterrenos urbanos, el nuevo Ford H es un icono de refinamiento contemporáneo, es el SUV más grande de Ford. Un vehículo que destaca sobre el resto gracias a su excepcional rendimiento, su estilo vanguardista y el uso de la tecnología más avanzada. Gracias a su dirección adaptativa eléctrica, la conducción es fácil en todo momento. Active su modo deportivo y la conducción en carreteras sinuosas se volverá más estimulante. Se necesita girar menos el volante para tomar las curvas. Su sistema de tracción a las cuatro ruedas inteligente puede determinar cuánto agarre, estabilidad en curvas y capacidad de respuesta se necesita según el estado de la carretera. Podrá concentrarse en la conducción y tener una amplia vista de la carretera. Ford Sync 2 le permite seguir conectado y controlar la música, el teléfono, el sistema de navegación y la climatización. Dominar la carretera y llegar a su destino es más cómodo con el sistema de navegación y la pantalla táctil en color de 8 pulgadas. Los faros LED de Ford Dynamic con luz adaptativa no solo son llamativos, sino que también son inteligentes. Las líneas LED para indicar los giros sustituyen a los intermitentes tradicionales, iluminando en secuencia para avisar más eficazmente al resto de conductores. Una pequeña cámara panorámica situada en la parte delantera del nuevo 4H envía imágenes a la pantalla multifunción para detectar cualquier elemento que se acerque desde cualquier lado. Con ella es más fácil aparcar en espacios pequeños. A estos se añaden otros sistemas de seguridad como el reconocimiento de señales, el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento en el carril o el sistema de información del ángulo muerto. El habitáculo del nuevo 4H destaca por su amplitud tanto en las plazas delanteras como en las traseras. Dispone de tapicería de piel con asientos calefactados en plazas delanteras y traseras. Asimismo, el maletero tiene una capacidad notable de 602 litros que si se abaten los asientos aumenta hasta los 1.847 litros. El nuevo 4H dispone de una motorización diésel, un motor 2.0 de 4 cilindros con dos niveles de potencia, 180 caballos y 210 caballos, con cambio manual de 6 o una caja de cambios automática PowerShift, también de 6 relaciones. El diseño y la elegancia destacan con sus llantas de 20 pulgadas o con el Vista Roof, su techo solar panorámico practicable. Un coche que destaca sobre el resto gracias a su excepcional rendimiento, su estilo vanguardista y el uso de la tecnología más avanzada. Con una presencia audaz e impresionante en la carretera, este coche no es tan solo un tuboterreno urbano, es toda una declaración de intenciones. Descubre el nuevo 4H disponible desde 35.900 euros. Descubre el nuevo 4H disponible desde 35.900 euros.